Muy buenas, bienvenidos otra vez a mi canal, aquí estamos, estamos siguiendo la ruta por Cazorla, Sierra de Cazorla, Segura, Las Villas, bueno nos encontramos, que vamos a hacer el río Borosa, vamos a darle caña, estamos aquí con el chiquitín, con Sara y con Daisy, vamos a empezar a hacer esta ruta, no vamos más de tiempo, así que bueno, vamos a darle caña, vamos a intentar llegar a la cerrada de Elías, si podemos un poquito más, pero bueno, lo importante es que lo vamos a pasar genial y espero que os vengáis con nosotros en esta nueva aventura hacia el río Borosa, a lo largo de la ruta, daré explicaciones y podéis entender un poquito más en medio la ruta, etc, 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 venga, comenzamos. Bueno, pues seguimos por aquí por el camino, la verdad que está siendo muy liviano, y aquí tenemos a Daisy, que ya se va refrescando, ya se está metiendo algunos chapuzones, venga Daisy, baja, corre, venga el agua, así que ella sin duda es la que va mejor hasta ahora, ¿qué es Maxi? ¿qué te estás haciendo? El río Borosa en Cazorla, wow, es un privilegio bonito, eh Maxi. Maxi. Bueno, pues nos vamos acercando al famoso puente, aquí vamos ya un poco calurosos, ya que estamos en el medio día, pero bueno, cuando volvamos, seguramente que se nos haga más fresquito y más leve. Aquí vemos ya el puente y seguiremos hacia el frente. Aquí tenemos uno de los pliegues, tan famosos del río Borosa, mirad que pasada, y bueno, vamos a seguir. Muy importante hidratarse, ¿verdad Maxi? Hay que hidratarse mucho. ¡Qué cara! ¡Qué gracioso! Bueno, pues nos vamos acercando hacia el primer puente de madera. Y bueno, estamos viniendo por aquí, y aquí tenéis para los más atrevidos. A los que les gustan los boquetes, aquí tenéis, mirad, wow, qué entrada. Así que nada, ahí tenéis otro punto para los atrevidos. Aquí tenemos a Sara, está estirando un poquito aquí los gemelos, y como veis pues es una base también importante de cuando vais a hacer una ruta que lo notáis que estáis un poquito cargaditos, o lo que sea, pues nada, estiramiento que siempre vienen bien. Bueno, aquí tenemos el panel informativo de la cerrada de Elías, ¿vale? Para que lo sepáis que cuando vengáis, aquí tenéis vuestro panel, ¿vale? Explicativo. Nada, vamos ya a entrar en una zona más frondosa, ¿vale? Y ya más fresquita. Así que venga, vámonos. Bueno, pues aquí nos encontramos el otro puente, que vamos a cruzarlo, pero vamos a darle caña. Mira, qué chulada, qué bonito y qué frescor está habiendo ya. Incluso el agua se nota. ¡Guau! Mira qué bonito. ¡Guau! Bueno, pues ya dejamos el puente de atrás y seguimos, que no vamos a mal paso, vamos muy bien. Llevamos una hora y cinco minutos y ya llevamos prácticamente más de tres cuartos de la ruta hechos. Así que perfecto. Como veis, venimos de este camino y nos encontramos imágenes tan bonitas como esta. Y aquí disfrutando de estos bellos lugares. Ahí tenemos Daisy, que se va a meter un baño. Y aquí tenemos estas magníficas vistas. Que entran muchas ganas de darse un buen chapuzón ahí. Ahí tenemos a Sara, que vamos a seguir el camino. Venga, vámonos. Bueno, pues ya nos vamos para la cerrada del día. Como veis, vamos a la cerrada del día. Las imágenes. El lugar es magnífico. Así que bueno, vamos a comenzar. Voy a darle por aquí. Y esto promete. Promete de belleza. Y de auténtica naturaleza. Auténtica agua. Está de maravilla aquí. ¡Mirad qué bonito! Es precioso. ¡Mirad qué lindo! ¡Mirad qué bonito! Gracias por ver el video. Bueno pues ha sido muy bonito, la verdad cortito pero de una belleza increíble. Ya vamos a descansar aquí un poquito porque ya estamos bastante cansaditos. Así que bueno, poquito a poco pues ahora ascenderemos un poquito más, veremos un poquito la ruta. Vamos a mirar el mapa, vamos a mirar ver qué tal todo. Vamos a mirar el mapa. Y bueno pues ya una vez terminada la que es la ruta de las cerradas de Elías, muy buenas. Hola, pues si tiramos por aquí podemos ya dar la circular para terminar ya otra vez en la zona. Y si seguimos hacia adelante pues nos vamos hacia la cascada de la Calavera y la central eléctrica. Y nos vamos a lo más largo. Queda decir que había una cuecha poco pronunciada pero que muy gordita. Y por lo cual pues no ha sido muy duro. Estáis viendo con nosotros esta preciosidad. Mirad que bonito, ¿eh? Es precioso. Es precioso. Esto es lo que os espera si volvéis, si volvéis como nosotros que queremos volver, si venís o si no podéis o cualquier problema que muchas personas y miles de personas tienen y que no tienen la oportunidad de moverse como nosotros nos movemos como personas minusvalidas y demás. Pues esto les viene súper bien para que ellos virtualmente pues caminen con nosotros y vayan a estos sitios tan espectaculares pues con nosotros. El cansancio ya se va anotando nada más que por el peso y los días de trayecto de rutas que llevamos. Pero bueno, vamos haciendo algunas paradillas y poco a poco vamos llegando. Bueno, pues ya hemos llegado a la central hidroeléctrica, energía limpia. Y bueno, cualquier información os lo pondré por lo largo pero tenemos que ir rápido, ¿vale? Porque el tiempo se nos echa encima y queremos ya ver las cascadas, ya descansar un poquito y volver. Ok, pues pasaremos por aquí, por este sendero y continuaremos hacia allí. Como veis, espectacular. Y siempre el recorrido con el agua junto a nosotros. Aquí ponemos fin de sendero pero nosotros vamos a continuar hacia lo primero hacia la fuente a refrescarnos y lo segundo para el otro lado que nos vamos para las cascadas. 4 kilómetros, aguas negras y bar de azores también pone 4 kilómetros, no sé yo si van a coincidir. Pero bueno, ya veis el terreno, aquí ya ha variado bastante, muy bonito todo, pero tenemos que andar con bastante ojo, ¿ok? Así que venga, vámonos para arriba. Bueno queridos amigos, mirad que pasada, mirad que bonito. A ver si lo podéis ver, y aquí tenemos la otra por ahí arriba, por aquí arribita, no sé si se puede ver por ahí como cae, muy guay. Mirad que bonito. Mirad que cascada, que maravilla, hasta aquí vamos a poder llegar, por falta de tiempo no podemos seguir, pero sin duda es maravilloso el poder verlo y haber podido llegar hasta aquí con mi hijo Maximilian y con Sara y Daisy. Bueno queridos amigos y amigas, espero que lo hayáis pasado bien en esta ruta que no ha sido totalmente completada, quedará unas media hora, tres cuartos para ver la siguiente cascada y salto. Pero bueno, lo hemos visto un poquito desde aquí, lo podemos ver, no sé si se podrá ver como cae. Y bueno, fantástico, hemos hecho un buen día de ejercicio. Sara ya no puede más, yo ya no puedo más. Maximilian ya también tiene ganas de descansar, aunque le ha ido muy cómodo. Pero bueno, espero que os haya gustado, río Borosa y nos vemos en la próxima, ¿vale? Y seguimos aquí en Cazorla. ¡Hasta luego!